Y entonces, ¿quién de ustedes quiere ser vencedor? ¡Claro! Porque en Cristo somos más que vencedores ¡Vamos a cantarlo! ¡Venceré! Venceré porque Él está conmigo Venceré porque conmigo está Venceré, venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor ¡Cantaré! ¡Cantaré! Porque Él está conmigo ¡Cantaré! Porque conmigo está ¡Cantaré! ¡Cantaré! ¡Cantarás! ¡Cantaremos en el nombre del Señor! ¡Aplaudiré! Porque Él está conmigo ¡Aplaudiré! Porque conmigo está ¡Aplaudiré! ¡Aplaudiré! ¡Aplaudirás! ¡Aplaudiremos en el nombre del Señor! ¡Cantaré! 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 Porque conmigo está Venceré, venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Y como el fruto de la fe es la alegría Y la alegría tiene su culmen en el amor Quiero invitarles a cantar ahora Amaré, ¿ok? ¿Están listos? Todo el mundo Amaré porque Él está conmigo Amaré porque conmigo está Amaré, amaré, amarás Amaremos en el nombre del Señor Gozaré, gozaré porque Él está conmigo Gozaré porque conmigo está Gozaré, gozaré, gozarás Gozaremos en el nombre del Señor Amaremos en el nombre del Señor Venceremos en el nombre del Señor Y es que en la gloria Tenemos nuestra mansión Hay que caminar sin apegos No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión No, no puede el mundo ser mi hogar Algunos quieren verme ir Por los senderos de maldad Oír no quiero su llamar No, no puede el mundo ser mi hogar Y aunque en esta vida no tenga riquezas Sé que allá en la gloria Cristo ha comprado para mí una mansión Aunque en esta vida no tenga riqueza Con esperanza Con alegría Todo el mundo Más allá del sol ¿Listos? Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Siente el derramamiento de su espíritu Gracias, padre Gracias, padre Un valle de arena Sería mi corazón Sin vida, desierto Sin tu espíritu de amor Desborda tu río Inunda mi corazón Inunda mi corazón Derrama tu espíritu Satura mi corazón Desborda tu río Inunda mi corazón Inunda mi corazón Derrama tu espíritu Satura mi corazón Solamente tomados de tu poderosa mano Jesucristo Solamente si nos convertimos a ti con un corazón sincero Podremos experimentar la profunda paz Que nos hace ser partícipes de un mundo nuevo Montaña de roca Montaña de roca Montaña de roca Desborda tu río, inunda mi corazón, derrama tu Espíritu, satura mi corazón. Desborda tu río, inunda mi corazón, derrama tu Espíritu, satura mi corazón. Desborda tu río, inunda 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 mi corazón. Que me ha dejado pensando, al ver lo que le sucede. No hace mucho me contaba una señora, lo que una vez le pasó. Que un día muy de madrugada, del sueño se despertó. Un mariachi le cantaba, cosa que le sorprendió. Y al recorrer su cortina, en llanto se desahogó. Era su hijo querido, y a tiempo la valoró. Es tu amistad incomparable Señor. Si tú fueras mi Dios, pero no fueras mi amigo. Seguirías siendo mi Dios, pero no estaría contigo. Si tú fueras mi amigo, pero no fueras mi Dios. Tampoco estarías conmigo, como estamos los dos. Y si estuvieras conmigo, y no fueras mi Dios mi amigo. Tampoco tendría sentido, estar juntos los dos. Y si estuvieras conmigo, y no fueras mi Dios mi amigo. Tampoco tendría sentido, estar juntos los dos. Solamente así Señor se completa, nuestro encuentro. Por esta amistad maravillosa Señor. Si tú fueras mi Dios, pero no fueras mi amigo. Seguirías siendo mi Dios, pero no estaría contigo. Si tú fueras mi amigo, pero no fueras mi Dios. Tampoco estarías conmigo, como estamos los dos. Eres mi Dios. Eres mi Dios y mi amigo, como amigo me das confianza. Como Dios toda la esperanza, de estar juntos los dos. Eres mi Dios y mi amigo, como amigo me das confianza. Como Dios toda la esperanza, de estar juntos los dos. Eres mi Dios y mi amigo, como amigo me das confianza. Como Dios toda la esperanza, de estar juntos los dos. Eres mi Dios y mi Dios y mi amigo, como amigo me das confianza. Como Dios toda la esperanza, de estar juntos los dos. Y hay momentos en la vida, cuando todo es de su vida. Difícil es caminar. Hay momentos en la vida, cuando todo es de su vida. Difícil es caminar. Difícil es caminar. La carga se hace pesada, y la noche no se acaba. Muy negra es la oscuridad. El alma está atravesada, con la espada envenenada. Es un lento agonizar. Sientes que mueres por dentro, y vivir es un tormento. Quieres llegar al final. En esta vida, todo se acaba. Mantén la calma. Mantén la calma. Todo se pasa. El que a Dios tiene, nada le falta. En esta vida, solo Dios basta. Cuando más triste te sientas, cuando más fuerte se arrecie la tormenta. Nunca debes olvidar. Que Jesucristo está vivo. Que Jesucristo está vivo, y que no está dormido. Con él hay que ir a parar. Déjale ver tus heridas, porque solo él da la vida. De mí te vas a acordar. La muerte no es para siempre, la victoria ya la tienes. Vamos, hay que continuar. En esta vida, todo se acaba. En esta vida, todo se acaba. Mantén la calma. Todo se pasa. El que a Dios tiene, nada le falta. En esta vida, solo Dios basta. En esta vida, solo Dios basta. Bendito a ser tu nombre, Señor. Bendito a ser tu nombre, Señor. Y alegría, alegría, alegría. Ya, 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 ya. Hay un gozo muy profundo que llena mi corazón. No cree que me la he fumado, tampoco es de licor Es el gozo de la gloria que me da Cristo el Señor Ante cualquier palo sinca el que no conoce a Dios Ahora yo hago mi leña con eso que me engañó Solo Dios me da la vida Con su amor Él me salvó Y así se hace la leña y la alumbra, oiga Porque Cristo con su Espíritu nos da el fuego, aleluya El gozo que yo buscaba, el mundo no me lo dio Con sus parrandas ingratas, más hondo me sepultó Cuando más hundido está Mi Cristo me levantó La muerte ya está vencida, mi Señor la derrotó De paso se llevó al diablo, sin cuernos ya lo dejó También borró mi pecado En su cruz Él lo venció Y este canto va con dedicatoria Por supuesto para ti Jesús Porque eres un gran hermano Y el mejor de los amigos Hoy le dedico mi canto Le dedico esta canción Aquel que me ha amado tanto Que en la cruz por mí murió Cristo me entregó su vida Me entregó su corazón Y ahora soy nueva criatura Ahora soy hijo de Dios Gloria, 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 gloria Gloria, gloria al Señor Mientras Dios me dé la vida Le cantaré a mi Señor Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria al Señor Mientras Dios me dé la vida Le cantaré a mi Señor Y es que solamente de amor se canta mi Cristo vivo Solamente de amor Solamente de amor Yo te dedico mi vida Te dedico el corazón Para que vivas conmigo Y tú seas mi Señor Yo quiero ser tu testigo Tu testigo en el amor Viviendo con alegría Y dándote adoración Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria al Señor Mientras Dios me dé la vida Le cantaré a mi Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria al Señor Gloria, 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 gloria Mientras Dios me dé la vida Le cantaré a mi Señor Y vamos ahora Vamos con la gente de la modernidad Vamos a ver Con gozo Levanten la mano Los chicos Los chicos modernos Eh Muy bien Vamos a bailarlo Dicen que siglo en el que estamos Somos los ciudadanos de nueva evolución Y que ahora ya nada es como antes Hay muchos practicantes de la computación Ahora los niños Ahora los niños les pegan a sus padres Los miran como iguales Hasta en un berrinchón Y si alguno les pega con el cinto Le mandan todo pinto derecho a la función Ay nanita Pero que berrinche Dice que el siglo en el que estamos Somos los ciudadanos de nueva evolución Ante los hombres se hacían A los quince sabían de trabajo Y usaban la razón Pero ahora yo no se que les pasa Son niños a los veinte Piden su biberón Llegan a treinta Y son adolescentes Le piden a su papi Para su pantalón Entonces que ¿Quieres darme la talla? O te la traga a mi criterio mijito Que vivan los quinceañeros Y las quinceañeras Vamos a seguirle Dicen que el siglo en el que estamos Somos los ciudadanos de nueva evolución Ante los novios sabían de respeto Tenían un proyecto de larga duración Pero ahora ya todo es un engaño Se casan por un año Y luego el divorción Cuando se casan Reciben todo nuevo Pero ellos van usados Que gran contradicción Y la clásica Total me caso Pues si no resulta Pues total me divorcio Dicen que el siglo en el que estamos Somos los ciudadanos de nueva evolución Antes bastaba con una miradita Y si no la varita Era la solución Y dice ahora tenemos celulares Les mandamos mensajitos Hay comunicación Pero en la casa Andamos todos mudos Vivimos sin hablarnos Que gran contradicción Pero si te va a dar artritis Es mi hijito de tanto testín Dicen que el siglo en el que estamos Somos los ciudadanos de nueva evolución Antes se rezaba en la mesa Y al salir de la casa Se daba bendición Pero ahora ya nadie Va a la iglesia Nos da mucha vergüenza Dirán que es santurrón Pero nos llega La lumbre a los talones Y entonces Tainanita Pedimos oración Y es que en el amo señor Que llega el día de nuestro encuentro contigo Porque es un encuentro De misericordia Me la paso contando los días Me la paso soñando en las noches Anhelando que llegue aquel día Y tu ángel llame a las naciones Anunciando a todos su venida Cristo Rey y Señor de señores Mientras ese momento se llega De verte rodeado de tu gloria Seguiré con los pies en la tierra Derramando sudor en victoria Levantando el corazón al cielo Confiados en tu misericordia Es muy cierto que esta vida es corta Y que nada es eterno en el mundo Y que nadie sabe cuando llegue De su tiempo el último segundo Por eso es mejor vivir alerta Para gozar de su amor profundo Música Y es que la muerte no es la última palabra Decía el Papa Juan Pablo II Es la vida Y Cristo la tiene El sepulcro no es mora eterna Y no hay último adiós para siempre La muerte no es la última palabra Es la vida y Cristo la tiene Con poder ha vencido a la muerte Vencerá todo el que le obedece Muerto en vida Muerto en vida es todo el que odia Y no puede ver a sus hermanos A esta muerte si hay que temerle Es eterna y peor que los gusanos Nunca es tarde para perdonarse Y vivir con amor de cristianos Adios crisis crisis financieras Adios mafias mafias traicioneras Yo tengo una patria sin fronteras Donde el amor es nuestra bandera No hay ladrones mucho menos guerras Es el cielo y Cristo nos espera La vida es muy hermosa Hay que saberla vivir No te ahogues en un vaso de agua No dejes de sonreír No dejes de sonreír No te ahogues en un vaso de agua No dejes de sonreír No dejes de sonreír Cuando tú viniste al mundo Lloraste pa' poder vivir Ahora tienes que reírte Si no te quieres morir Si no te quieres morir Si no te quieres morir Ahora tienes que reírte Si no te quieres morir Si no te quieres morir No esperes a que alguien cambie, para que pueda sonreír Recuerda que de verdad ganas, sonríe y van a sonreír Sonríe y van a sonreír Recuerda que de verdad ganas, sonríe y van a sonreír Sonríe y van a sonreír Eso es muy bien, la sonrisa es la música del alma ¡Vámonos! Como decía mi abuelito, y también lo decía mi apá Ya no andes colgando el pico Muchacho, vente a cantar Muchacho, vente a bailar Ya no andes colgando el pico Muchacho, vente a cantar Muchacho, vente a bailar Los problemas nunca faltan Son retos del diario vivir Sonreír Es la cruz de cada día Con Cristo hay que sonreír Con Cristo hay que sonreír Es la cruz de cada día Con Cristo hay que sonreír Con Cristo hay que sonreír Señor yo quiero pedirte que en tu iglesia haya alegría Que los malos se hagan buenos y los buenos se sonrían Que los malos se hagan buenos y los buenos se sonrían Y los buenos se sonrían Es tu amistad Jesucristo más dulce que la miel Es tu gracia el aroma más agradable de la vida Bendito eres Jesús ¡Y gracias Padre Lucas! ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Tú me hablaste de un tesoro escondido Tú me hablaste de un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles? ¿Qué detalles? ¡Qué detalles? ¡Qué detalles! ¡Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre! Que sosiego me inunda cuando oigo tu voz Trabajando con mi padre yo aprendí a ser un hombre A defenderme en la vida y respetar mis mayores A ser humilde ante el cielo para alcanzar sus favores Escucha hijo querido lo que yo voy a decirte Quiero que seas hombre justo y también hombre humilde No tomes nunca lo ajeno y Dios va a bendecirte A tu madre y tus hermanos siempre has de respetarlos También a los sacerdotes porque son algo sagrado Y todo lo que ahora tienes es de Dios un gran regalo Que nunca seas hijo hasta que no seas padre Pero que no sea demasiado tarde Hay que valorar a tiempo lo que tenemos De mi madre yo aprendí a respetar a mi padre Mira mis a los domingos porque a Dios hay que adorarle Restar el santo rosario a María nuestra madre Cada noche ya bendice a mis hermanos ausentes En su corazón estamos todos sus hijos presentes Dios le regalo catorce nueve hombres cinco mujeres En sus manos yo aprendí a besar la cruz bendita A predicar con ejemplo y ayudar al que me pida A ser fuerte ante la muerte porque Dios nos resucita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!